Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los capitanes. Bueno, México le ganó ayer a Canadá. Vamos a platicar sobre eso. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes. Hola, José Ramón. Espero que ya estés más tranquilo. Sí, muy bien. Bienvenido. Gracias, los extrañé, te extrañé mucho, José Ramón. Nosotros a ti también. Nosotros. Te tomaban ahí con el sol todo dándote la cara y no te ponías bronceador. Me puse bronceador, José Ramón, pero conoces al pareja, los tirajes de la pareja, él la aventaba. Y luego te ponían soles por todos lados, por abajo, por arriba. Los rebotes, ¿no? Los rebotes, pero los rebotes se los daban por todos lados. Bueno, conoces más o menos un poco. Conozco más o menos, sí. Pero estuviste tranquilo. No, contento, disfruto, son muy profesionales mis compañeros. Descansaste. Trabajan un montón. ¿Tormiste bien? No, apenas voy durmiendo ahora. ¿Trabaja mucho? No, no, no. Bueno, muy bien, Mario. Felicidades, Mario. No, voy de regreso. Precioso, ¿eh? Precioso, ¿eh? Voy alentador, alentadora. ¿Qué nivel de fútbol? No, 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 simplemente valerosos. Valerosos. No, pero está bien, porque aparte, es lo que hay, es lo que hay. Temerarios, arriesgados, valerosos. Cuba, Cuba quiso competirle a México. Claro que sí. Cuba quiso, quiso. Se abrieron. A mí, fíjate, Mario, que yo lo comentaba, sí me dio gusto el respeto que por, por, que tiene por lo de, en lo deportivo, Cuba, por el fútbol. O sea, es limitado el equipo, pero intentaba cosas. No pegó patadas, no típico, ya sabes, los partidos con caribeños, o no. Los que se están cayendo a pedazos son los jugadores mexicanos. Se lesiona uno tras otro. Sí. Esteri Gutiérrez, pues, el remate de Jiménez es muy bueno, para el portero muy bien, pero aparece Levarado. Fíjate, José Ramón. Y luego Guardado. Es inesperado para el portero, pero la forma como remata Jiménez no puede ser potente. Él va muy forzado, le pega parte externa, pierna. Guardado hace un gol fantástico. Y la suelta el portero. Absurda. Golazo. Luego se equivoca Néstor Araujo. Equivocación terrible. Sí. La aprovecha muy bien y se le da a Cavallini. Sí. Antes de esto se había equivocado Reyes. De acuerdo. Y la falló Cavallini, y bueno, se la tapó primero. Después aquí lo que vale es el quiebre de Guardado y pum, por derecho. No, lo que vale es. Antuna. Antuna. Como este sistema hace que lleguen los volantes y pisen el área sin que nadie los marque. Esto Guardado lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer desde el Betis. Y pisar el área porque si algo tiene guardado ahora es el tiro de media distancia. A lo mejor al Betis no le permiten ir adelante. No, no le permite, no llega, no alcanza. Es otro fútbol, es otra cosa. Sí, es otra exigencia. Si lo permiten, él llega solo, pues tira gol. Es decir, bien. Tiene razón. El sistema piselaria. No, no, es que sí, sí es. Son cinco volantes. Claro. Un delantero. El delantero nunca va a saber a Jiménez que haga muchos goles. Antuna, ¿cómo lo has visto? ¿Perdón? Antuna, ¿cómo lo has visto? Fíjate que me dio mucho gusto por él porque siempre había lastimados y decían, bueno, pues que vaya Antuna. ¿Se va a ir fulanito? Sí, pero Antuna que se va. Y al final él inicia. El chico no ha desentonado, ha luchado, ha buscado. Es prueba inequívoca de que el fútbol es así, José Ramón. Las oportunidades te llegan y hay que aprovecharles. Este chico ha trabajado bien y se ha ganado la confianza. Hombre, sin ser un trascendente y dimensionar bien el torneo, este chico ha cumplido. Ya fue a Europa. Ya estuvo en el Groningen en Holanda. Sí, sí, sí. Bueno, ayuda. Y de manera altamente sorpresiva fue convocado por Osorio en aquellos dos partidos. Mélgica y Colonia. Él y Govea. Sin tener los méritos suficientes como para una convocatoria de selección. Estamos de acuerdo. En su momento se tocó. Ahora, lo que dice Mario es muy cierto. Las oportunidades en selección te llegan a cuentagotas. Sí, sí. Y hay gente que estar muy alerta, claro, y aprovecharla. Y lo ha hecho. Ha sido el mejor, probablemente, en los 180 minutos. Sí, tomando en cuenta los rivales. Sobre todo el rival en primero, ¿no? Ya este equipo sí le presentó. Se ve que tiene hambre. Exacto. Y jugó sin cinco titulares. Cuando subo dos a uno, yo pensé que Canadá podía seguir más al ataque. Sí. Titulares, titulares. Yo fui al partido anterior a ver a Canadá y esos cinco titulares son jugadores de un gran nivel. No sé qué. No, le hubiera complicado a México muchísimo. ¿Por qué no jugaron? Porque quiere calificar contra el siguiente, contra Martínica, Canadá. No, contra Cuba. Y quiere esperarse a México después, con su mejor equipo. Este equipo le va a complicar a México. Me parece. Sí. Va a complicar. Bueno, ayer un rato le complicó, ¿eh? No la pasaba a México la línea de cinco que tenía Canadá. No, porque tenía México, si tiene un centro delantero José Ramón, solo, solo, pues Jiménez va a moverse por donde quiera y va a encontrar un marcador. Este sistema de cuatro, tres, tres, que nada más lo habilita Martino porque lo adapta perfectamente, no vas a encontrar claridad, vas a encontrar mucho toque de pelota, no vas a profundizar, no vas a... Jiménez no va a tener pelotas a modo de gol. Los rebotes que hemos tenido, ese es el fútbol que esta primera etapa México ha logrado. Es que son jugadores poco profundos, es la verdad. Y yo considero, ayer lo comentó, ay, en picante, no estaba de acuerdo uno de los compañeros, que le faltó agresividad a México. O sea, tú le tienes que ofrecer algún tipo de variantes. Que aparentemente no tenían la cancha los jugadores con las características. Pero bueno, la aparición de, en el primer tiempo, de este... ¿Guardado? No. ¿Gallardo? No, de Gallardo, para mí lo mejor. Gallardo. El primer tiempo, el mejor, Gallardo. Apareció cuando tenía que aparecer, va con idea. No es un jugador que tenga mucho, mucho regate. No, no, no. Pero sabe aparecer en el momento justo. Tiene buena ida y vuelta. Sin meterse en buen lugar. Y aparte, se detiene y levanta la pelota que le pone a Jonathan Santos. Sí, 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 sí. Para un golazo. Que le pega de volea por encima. Sí, esa fue la mejor jugada. Medio gol, jugadón. Juro. Jugada de México. Coincido contigo. La mejor jugada de México. Sí. Y la mejor llegada de Jonathan de volea, es un gran dificultad, es tremendo. Que si la prende bien, es un gol. Le palmó perfecto. Ahora, nada más tiene que concretar, este sistema, José Ramón, es muy cómodo para que México tenga la pelota, no pierda y gane con lo que puede y con lo que tiene. Simplemente. No esperemos más. Muy bien, Mario. Vamos a escuchar al Tata Martín a hablar sobre Guardado. Él es un referente natural de la selección mexicana y lo es desde hace muchísimo tiempo. Después hay otra cosa que tiene que ver con la cantidad de tiempo que queda para la posibilidad de disputar un mundial. Y en ese sentido creo que la respuesta es, será lo que él se proponga. Porque me parece que tiene un gen tan competitivo que en ningún caso se me ocurre que por su cabeza no pase esto que sucedió, que empezó el proceso y que no pase por su cabeza que lo termine. Bueno, entonces Guardado, ahí lo tienen, 12 goles en Copa Oro. Máximo goleador mexicano empatado con Zague. 12 goles a los 32 años de edad, 28 goles en total. Segundo máximo goleador en activo del tri. En Copa Oro. Sí, Guardado metió ayer dos goles muy buenos. El primero fue un golazo y el segundo también. Entró por Gutiérrez que se lastimó. Le vino bien a la selección al Tata. El segundo es un gol que tiene una buena jugada de Antum. Pero hace un quiebre muy bueno. Sí, y luego tienen la fortuna de que le pega al defensor en la pie y va a pegar casi en la horquilla y se mete. Un desvío, un desvío. Pero lo que dice también, que comentaba Mario, dentro del área. Que se pone a ver muchos de los goles que sí consiguió México, tanto con Cuba como con Canaán, fueron de rebotes. Sí. Y tiene 32 años. Ya pasó su mejor momento, pero tampoco... Entonces, ¿qué me dice Uribe Peralta? Porque a lo que voy es que... Ya pasó su mejor momento. Ya pasó su mejor momento, pero lo que voy con Guardado es, no descartemos su quinta Copa del Mundo. Faltan, este diciembre faltarán tres años para el Mundial. Tres años y medio. Por eso te digo, yo no lo descartaría. Llegaría de 35 años. Exacto, porque es un líder, es un ganador, es un tipo con mucha personalidad, es un competidor, dijo el Tata. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que sí, por ejemplo, en la selección, a lo mejor no tendría tanta competencia, pero en su estancia en España, sí. Sí, sí, te entiendo. Cada vez es más complicado. A lo mejor no le quedan tres años en Europa. Porque claro, es muy demandante el fútbol. Estoy de acuerdo, a eso me refiero, Rafa. A lo mejor no le quedan tres años en Europa, pero eso no quiere decir que en tres años no tenga nivel para ser uno de los veintitrés. Pero tú quieres llevar a los jugadores de 35 años al Mundial. Uno de los veintitrés, eso es todo. No digo que titular, digo uno de los veintitrés. Uno de los cuarenta, sí. De los cuarenta. A elegir. Sí, claro. Mira, es un histórico. Sí, es un histórico. Mira, 156 juegos. Solo detrás de Claudio Suárez. No hay duda. Solo detrás de Claudio Suárez. Es que aparte, prácticamente toda su trayectoria ha sido en Europa. Claro. Él terminando el Mundial. Atlas, 2006. Ahí lo lleva Ricardo, que es el que lo debuta en el partido contra Argentina. Sí, octavos de final. Que venía de hacer cosas interesantes en Atlas. Era como más generador, un poco más generador en Atlas. Yo me acuerdo una actuación soberbia de él. Y él, digamos, contra el América en el Jalisco, que le hace dos goles. A Ochoa. Golazos. Dos similares a los de... Al de ayer. Al primero de ayer. Bueno, pues ayer fue la figura. Sí. Sí, sí fue. En momentos determinantes fue clave. Nunca quieres que se te lesione un futbolista, pero sale Gutiérrez, entra guardado y mejora la selección. Eso sí, es un referente de la selección nacional y del fútbol mexicano. ¿Guardado? Guardado. Oribe también, si lo dices por él. Si lo dices por él, Oribe también. Sergio Di, pon los pies. Eso es lo que... Bueno, bueno. Yo sé que eres muy alto y a veces la cabeza te choca con las paredes, pero con las puertas, pero pon la cabeza en su sentido. Sea lo que te referías. A Ola, la bien, la cocina en la cocina, la recámara en la recámara. Sea lo que te referías. Y el baño no lo vayas a poner en el vestido. A mí el que más me gustó fue Gallardo. A mí también, a mí también. Porque llega muy bien por la izquierda. No, pero aparte José Ramón, cuando México, después de tocar veinticinco veces la pelota y no pasar cinco metros de medio campo, hasta que la pelota llegaba aguardado, era el único que le daba claridad para que, por lo menos, el intento de ataque creciera. Digo, porque sí tienes la pelota y tú es que dominio más claro, pero bueno, entonces... La tocas veinticinco veces. Dentro de las veinticinco veces, ¿cuántas la tocaba Ochoa? No. Diez. ¿Y cuántas las tocaba Jiménez? Una. Ah, no, bueno. O dos. No, porque no llegaba. No, y aparte, si llegaba solo, pero esa es culpa de Martino. Es culpa del técnico de José Ramón. ¿Se equivocó? ¿Qué es culpa de Martino? No, 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 no. Él lo ha dicho, ¿eh? Cuarenta toques, si nada más la toca Jiménez, una o dos, si es culpa de Martino, no es culpa de nadie. Sí, pero... Es culpa del entrenador. Sí, Mario, pero sí lo ha dicho, ¿eh? Yo lo escuché. No te emociones con Cuba. Se tiene... No, yo lo he emocionado con Cuba. Canadá, ¿te emocionaste? Tampoco, tampoco. Por favor. Mario, ¿ha metido diez goles y ha recibido uno? Ah, no. No, no, está bien, pero hay que ver el rival. Con una selección mexicana, ve. Hay que ver los rivales. Faltan, si hablábamos que a Canadá, por eso, pero es que hablábamos. Pero está bien, pero... A Canadá le faltaban cinco titulares. Si lo dice el propio Martino, él dijo, tenemos que superar líneas mucho más rápido. Estoy de acuerdo. Y tenemos que arriesgar la pelota. Va arrancando su proceso. Si no la arriesgas, la tocas ochenta y cinco veces, pero no llegas al área. Pero tardaba mucho en superar esa línea de cinco de Canadá. Tardaba mucho en superar. Para que llegue la pelota Jiménez, pues tiene que alguien acompañe a Jiménez, porque Jiménez está solo y eso no lo van a hacer los jugadores. No va a llegar Jonathan. No puede. Guardado no va a llegar. No, pues no. Es otro sistema. Es otra forma. Bueno, muy bien. Muy bien, Mario. Bien. Diez goles a favor y uno en contra nada más. No te impresiones por las estadísticas. José Ramón. Cuba y Canadá, pero es lo que hay en la zona. Si fuera a la Comebol y estuviera diez a uno, dices... Por eso digo, lo vamos a platicar más tarde. Por eso, que vayan a Comebol a competir. No van a ir, ya te lo dije, que no van a ir. Que vayan a Comebol a competir. No van a ir, aunque Sergio Dilo pidas durante quince años, te vas a retirar a los quince años del padrinismo y no lo vas a conseguir. Rebeca. Sería lo ideal. Por supuesto. Claro. José Ramón, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Y justamente en el partido de ayer, Andrés Guardado anotó un gol, convirtiéndose así, al igual que Saga, en el máximo goleador mexicano de la Copa Oro. Por eso nosotros les preguntamos en arroba y espiencapitanes. Guardado en la selección mexicana es importante, un referente o simplemente uno más. Participen con nosotros en arroba y espiencapitanes. Está bastante repartida la cosa hasta el momento. Es importante y referente además. Las dos cosas. ¿A ti te gustan las dos cosas? Sí, sí. Si tuvieras que escoger uno, ¿cuál sería? Para mí importante, muy importante. Muy importante. Mario, ¿tú qué opinas? Uno más. ¿Uno más? ¿Cómo? Para Mario es uno más. Un referente. Y mira, luego, luego empieza la gente a votar. Ahora ya se alzó uno más. ¿Qué tal, eh? Eres líder de opinión, Mario Carrillo. ¿Qué tal, Mario? No, no, es un referente e importante. O sea, pero a ti cambió la encuesta. Así. Ramón. Bueno, no se me chive, está bien, está bien. Le hacen goles a Cuba y a Martírica. Yo quisiera que esos goles se los hicieran a Francia, Italia, España. No, yo también. A Portugal, a Brasil, a Argentina. A Argentina, a una Argentina con sus problemas gravísimos. O a Brasil, a Colombia. México le gana a Argentina hoy. Por evolución. Muy bien, bueno. Sí. Vamos a platicar de eso después. A nosotros nos toca hablar al volver de Jonathan Dos Santos, que dijo que su hermano Gio está cerca de llegar a la América. Es el promotor. ¿Será? Es el promotor. Ajá, esperaba eso de ti, José Ramón. Muy bien, nosotros platicamos cuál será el destino de Gio cuando volvamos a los capitanos.